www.achiras.net.es, el portal de Girón. El afán, el interés que tenemos en estar en los cantones, tienen algunos motivos. Uno de los principales es fortalecer la provincia como tal. Que los bomberos de toda nuestra región hablemos un solo idioma, que quizás en algún momento que tengamos alguna emergencia estemos realizando una actividad muy importante, muy grande, porque estamos haciendo lo mismo, que no trabajemos desarticuladamente, sino más bien juntos, unidos, y que de alguna manera el servicio que demos sea oportuno y realmente se cumpla con ese fin de servir. Bueno, estamos dando dos tipos de capacitación y hemos comenzado con este programa. Es atención prehospitalaria y rescate vehicular. Estos temas, ¿en base a qué han sido escogidos para dar? Bueno, realmente al número de incidentes que tenemos en las vías de Cuenca Girón-Sant Isabel, de los accidentes de tránsito principalmente. Nosotros, como un cuerpo de bomberos un poco más grande, estamos capacitándonos día a día y es lo que estamos transmitiendo a los cantones, pero en sí están muy bien capacitados y sirviendo a la ciudad, que es lo más importante. El curso que se está impartiendo tomamos desde el día de ayer, desde las 7 de la noche, de 7 a 10 de la noche, y el día de hoy, que comenzamos desde las 8 de la mañana, posiblemente hasta 4 de la tarde, todo depende de la práctica que tenemos, puede extenderse un poco más. Bueno, el objetivo principal es que a nivel de cuerpo de bomberos manejemos un mismo idioma, podamos trabajar de una manera conjunta y sincronizada, para que a la final el beneficiario, o sea el paciente, para trabajar de una forma mucho más profesional, sin importar sea bombero de Cuenca, sea bombero de Sant Isabel, sea bombero de Girón, poder sincronizar y trabajar de una manera lo más acercada a lo perfecto. Sí, precisamente en la vía Girón-Pasaje nosotros tenemos abundantes accidentes de tránsito y últimamente hemos tenido muchos de ellos por las situaciones del clima y todo. Entonces es súper que importante esta capacitación para todo el personal, bastante por aprender, por seguir capacitándose, que es lo importante para todos y para poder ayudar así a las personas. Hemos tenido una aceptación muy buena por parte del personal. Hemos podido, yo creo que intercambiar conocimientos entre el personal del cuerpo de bomberos de Girón y el personal que estamos aquí del cuerpo de bomberos de Cuenca. Todos manejamos este tipo de situaciones y lo que hemos hecho, aparte de manejar temas técnicos, es intercambiar procedimientos, conceptos entre un cuerpo de bomberos y el otro. Saber que realmente en nuestro cantón hay cuerpos de bomberos que tienen una buena logística, conocimiento, hemos visto que casi básicamente en muchos sitios existen paramédicos y eso es una actividad importante, eso es una muy buena visión que se tiene como bomberos y que realmente la ciudad debe estar tranquilo, en este caso Girón, que esté tranquilo porque los bomberos de aquí están muy bien preparados. Bueno, de hecho sería interesantísimo que no tengamos emergencias en las ciudades, algo imposible, mientras más crece la población, más susceptibles estamos a emergencias y realmente es importante el estar capacitados, el tener un cuerpo de primera respuesta que tenga la capacidad de poder afrontar este tipo de emergencias. ¡Gracias!